Ya botaron las ramas Hoy si ya... ¿Ya? Ya terminé Hoy si mira, para que nos asolíemos Hoy si Para que nos pronunciemos Ahora Para que te tenga un poco más al sol, yo quiero quitar un poco aquí No se que... No porque, digo yo que ahí si me va a pegar demasiado el sol Ajá, dígame Ajá No, ese no No me da lástima el palito del mango No, está... Está bonito Lo que pasa es que este retoña más huevo, eh Este rapizo, este retoña Y este se puede encontrar Niña, va ¿Me vas a hacer el favor de una vez? Si A ver Si quedes grande, te hago grande, si quedes así Si, así ven Está bien Para tener leña entonces Si Ajá Voy a bajar eso así, puedo jalar esa de ahí Mira pues que están... Si, ese estaba yo viendo que se quedó trabada Si Este lado Ah, sí, ahí sí Encima estaba Esa está Esta Esa está Con manera Para que no se va Ajá Y para otra pita negra que está ahí ¿Ah? Sale buena, ninguna Si Espere Aquí se quedó trabada Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, la pita Ahí se quedó La pita y así ya se puede venir a tirar a tirar y la hojita se seca y se quema ahora sí porque ahorita no se puede quemar no, otra verde se trabo ahí pero vaya que no se reventó la pista no aguantó por el momento calidad es rápida menos de 20 minutos todavía lo cortó hay tiempo para que se dilata mucho rapidito, riquita si aquí hay unas hormigas aquí como me ilundo yo de hormigas si y esas son las hormigas que pican si puedes, tuve el palito también ya estamos comiendo las hormigas aquí estamos palo de hormigas si, no hay palo para que no tenga si yo digo que más despuesito yo voy a también tener que, ves aquí tiene veces todo lleno de hormigas no, son gorgojitos son gorgojos son gorgojos, eh esos no se llaman gorgojos como se llaman? comejen 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 ay dios, yo estoy mal yo se llaman gorgojos ay, con todos los que trae a veces se llaman los atoles o el frijol, va? ajá es gorgojo ay no ay no se me congusta todo lleno vaya que no dije piojillo vamos ajá los piojillos son bien chiquitos ay si a veces a los piojillos se le meten a las gallinas así cuando están julecas ya estamos aquí trabajando compañía de buji se los que no están en concierto el día de hoy jajajaja ¿sabes qué querías, hombre? hay humor si te miro todo serio ahí, ¿qué pasa? va, ay, yo así soy toda la cara ¿y eso? yo así soy yo así soy este hombre este hombre no se ve por nada del mundo, eh es que se acerta uno, no se acerta nada ponele uno, si está ahí sí bravo aunque sea de algo es el punto masón que me dé hay uno de grandes, tres miren como quedó el palo sin ramos el árbol dice quiero comprar un poco de leña para venir a vender pero no tengo pisco allá allá vende leña pero ahorita no tengo pisco que quiero tubo pisco para comprar leña y para venir a vender eso con el que te puedes aquí voy a comprar tu leña con los que querías lo vas a apagar y es bueno con el que le vas a apagar era bueno con la ley pero la ley te voy a apagar Después de este video, ¿qué pasó de él y la chamorra? Allí va a pedir. No, el trabajo así es. Es una indirecta, va. El trabajo así es, compañero. Trabaja uno y la patrona que tiene que dar la chamorra. ¿Va que sí? Sí. Ay, no. ¿No creen ustedes? Bien. Comenten. Ahí está. Comenten, va. Sí. Yo digo, Melanie, que aquí como estos palos de almendros, es un palo que rápido tiene sus retoños y hace sombra. Sería bueno sembrar allá, va. Ah, sí. En un terrenito, va. Hay palitos así. ¿Dónde? Por allá, ¿viste? Allá. Voy a conseguir unos y voy a sembrar unos palitos para tener desde ya sombra. Ah, echándole abono, guiquero, crece. ¿Así? Sí, abono. Irlos en tiempo que no llueve, irlos a regar. Eso. El verano. ¿El verano? Sí. ¿Pues, Kike, ahorita vamos a entrar en verano? Ya. 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 Todavía tiene lloviendo. Pues, ya son pasaditas. Sí, ¿verdad? Sí. Ya son pasaditas ahí. Hoy sí quedó calidad el palito. Hoy sí. Aquí ve mi hamaca. Fíjate que yo pongo acá la hamaca, pero yo siento que este, este, este... Ah, ¿sabes? Ya se va a caer. Yo lo prendí. ¿Sabes por qué? Porque tiene comejín. No, gordón. No. No, digo, no, que no lo... Mira, ahí está el comejín. Mira, Melanie. Ahí está, ve. Y yo aquí, beguindo. Mira vos, te pongo acá mi hamaca con estos ganchos. ¿Sí ven? Ahí está el comejín, ve. Ay, ella no sirve, va, Uki. A la última le cayó. Se ve en el pelo, Uki. Sí, pues. Ahí anda, ahí anda el comejín. Ay, Dios. Este ya no me va a hacer aguante, va. Mira. Ah, bien, porque está, porque está verde. O sea, dale un poco un toque así solo para ver. Ay, Dios. Sí, pues, todavía está verde, ¿no? Sí, todavía está verde. Solo aquí tiene porque tiene comejín. Ponle ese. ¿Ven? Ahí está el comejín, miren. No, 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 ahí está, ve. Ahí está el comejín, ve. O sea, que si Lely ya no se da cuenta, maquillándose y ¡pum! Cae en espalda. Cae como chiliano seco. Mucho, pero mira, el comejín viene hasta acá, miren. Ah, no, hombre, ese se va a ir. No, ese se va a ir. Pero ese si no lo... Echale, échale cal para que no se venga para abajo. Cal. Aquí ve, para que no se venga para abajo. ¿Y ve todo acá, ve? Sí, ve el palito comejín. Palo comejín. Si no se va a ir para abajo. Pero bien tengo agua. Y cuando siento, va a caer encima el palo. Cabal. ¿Ve aquí ya tiene comejín, ve? Ahí está. Están los animalitos siempre. Ahí está, ve. Pero es que me da lástima que se les bote sus ojos. No, pero el comejín se va a ir para abajo, se va a secar. ¿Por qué? Porque el comejín come el puro, el puro corazón. Ah. Y pica todo por dentro. Todo, todo. Ajá, el corazón. Así como está acá, ve. Ah, sí, pues. Le voy a echar cal, fíjate. Sí, echarle cal. Mira, mira, nena. Aquí va todo adentro, ve. Sí. Ahí va a ver. No son mentiras, mire. Ahí va para arriba, ve. Y todo tiene. Ah, ahí va la zanjita para arriba. Todas las ramas tiene. Ah, nada. Yo solo le chocó cuando lo pinto para eso. Ah, y ahí se queda para la mano de Dios. No, porque yo te hablo en la vez claro. No, porque no te miento. Yo te pinto, Dios, que te cuente. Ahí está. Así como decía. Y que come gente alimente. Ahí está. Sí. Este busque me está reivindicando. Sí, es la verdad. No te miento. Es cierto. Una vez al año él le pinta los palos. Ahí está. Y también ve. Y aquel cocal. Ay, Dios. Porque este machete me va a quitar esa pita. Este cocal siento que lo estoy ahorcando. Cabal. O sea, hoy sí. Bueno, vamos a seguir jalando esas ramitas. Ajá. Ya, porque ya vimos la pura verdad. Ay, no. Ya le pinta la madre, ¿verdad, Lelia? Que solo una vez al año. Una vez al año pinta. Ya le pinta el calzón. Sí. Ay, no. Qué chupo. Nada es que ni se siente tiempo con vos. Ay. Y mira ahí. Sigue cortando. Yo te estoy ayudando, Buki. Yo te estoy ayudando, Buki. Así es que los dos tenemos que echarnos yumbo ahí. Ahí está la patoja que vaya atrás la chupo. Este, Buki, no vive sin su agua. Hasta que me voy a morir, voy a dejar amistad bastante. En serio. No vas a parar, le tomas agua. No, ya tengo años. No te hace mal. No. Fíjense que por allá echamos una apuesta. Don, don, ¿cómo se llama? Wilde. De hermano de... Romario. Romario. De mi gumbito. Y yo me lo tomé. Y él así lo bajó, un poquito lo bajó. Yo, porque yo lo gané. ¿Era apuesta? Apuesta. ¿Y te lo terminaste en dos por tres? En dos tantos me doché. Puchica. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver un reto también, un gran doce. Un gran doce. Continuamos. Sí, bendiciones. Muchas gracias.